Hoy iniciamos la cuarta semana de celebración Y quizá no he hecho como el mejor trabajo de explicarles qué significa eso O qué es todo lo que hemos estado viviendo Y parte de eso es porque hemos vivido muchísimas cosas Les voy a platicar un poco de todo lo que ha pasado en las últimas tres semanas Tenemos 18 empresas en el bacho Y hemos tenido tres sesiones informativas internas Para platicarles cómo es todo el proceso de darles seguimiento a todo lo que estamos viviendo Hemos tenido nueve mentores que han dado 25 sesiones diferentes Respecto a temas de legal, desarrollo de producto, ventas en línea, la experiencia como emprendedor Como contratar programadores y muchas otras cosas Hemos tenido cuatro founders de baches anteriores que nos han compartido su experiencia en el programa de celebración Levantando dinero después de nosotros y construyendo empresas que hoy Han llegado a realmente lograr cosas muy interesantes en sus industrias Y hemos tenido tres inversionistas que han venido de otros fondos con los que hemos convertido A platicarnos un poco cómo funciona su fondo y qué es lo que están buscando después de eso Eso sumado con las más o menos entre 5 y 15 horas uno a uno que hemos pasado con cada una de las 18 empresas Platicando ya sea los mentores o nosotros de cómo deben de aprovechar este programa Cómo construir su empresa y decisiones que tiene que tomar hacia adelante Haciendo un estimado promedio eso significa que entre las sesiones que hemos tenido Lo que hemos vivido y todo el tiempo que han pasado aquí llevamos como 150 horas de conocernos 150 horas de pasar tiempo juntos y ir construyendo cosas Esto es bastante menos que el 20% es como un 14-15% del programa Así que todavía nos queda mucho por delante Y si bien no es un tema de cantidad sino de calidad Estoy seguro que cada una de las sesiones ha sido increíble Sino que realmente lo interesante es lo que vamos aprendiendo Y complementando a los founders con cada una de estas cosas Hemos aprendido desde las diferentes tesis de inversión de diferentes fondos Cómo toman decisiones, cómo voltean ellos a analizar las empresas Hemos visto cómo emprendedores han sido capaces de encontrar a sus clientes, a sus socios Cómo proveerles realmente valor Y digo ya, con estas tres semanas creo que nos hemos realmente logrado saturar De una buena cantidad de tareas y cosas que hacer Las próximas semanas van a estar un poquito más tranquilas Igual vamos a seguir trayendo mentores y founders y todo Pero vamos a tratar de utilizar todo este conocimiento Para realmente impactar a las empresas que están en el batch Y a cada una es un poquito diferente Es ahí donde de repente como pensar en metodologías Donde he hablado con otros programas Y de repente nos dicen como no Nosotros como semana uno tratamos de tener estos entregables Y el dos y el tres Y mucho de construir una empresa Son procesos muchísimo más flexibles Donde una empresa puede necesitar algo Y otra empresa puede necesitar algo total y completamente diferente Entonces un poquito de esto era para compartirles un poco lo que estamos viviendo acá Y quizá darle un poco más de sentido a los videos que han visto De quizá mentores, otras cosas Y entender que pues al principio siempre es como que este shock súper fuerte De tratar de tener muchas actividades para saturarnos de un buen de información Y con eso empezar a generar un plan muy claro De qué es lo que tenemos que cambiar de aquí a noviembre Que va a terminar el programa Para que las empresas lleguen a estar en un siguiente nivel Que tengan los números de cuánto cuesta adquirir un cliente Tengan la seguridad de que ese cliente va a recibir valor de utilizar su herramienta Y últimamente la empresa puede monetizar ese valor de una manera sustentable Y con eso generar muchísimo valor para sus empleados, para sus accionistas Y últimamente para toda la humanidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!